¿Bad Bunny demandó a uno de sus fans por grabar sus conciertos? Esto es lo que se sabe. Bad Bunny, el chico más popular de Puerto Rico y uno de los cantantes más famosos del mundo, nuevamente está en medio de polémicas y escándalos relacionados con tratos a sus fanáticos. Pero esta vez, el llamado Conejo Malo no tuvo compasión de uno de los asistentes a sus conciertos y lo demandó. La razón por la que Bad Bunny demandó a uno de sus fanáticos es porque grabó y subió a YouTube gran parte de sus canciones que forman parte de su nueva gira The Most Want Tour, presentaciones en donde canta sus nuevos temas incluidos en su álbum Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana. La acción que tomó Bad Bunny contra Eric Guillermo Madronal fue interponer una demanda en su concierto. Cabe señalar que no estuvo de acuerdo con que grabara sin su consentimiento imágenes no autorizadas y exclusivas del cantante de música urbana. Además, se sabe que Eric utilizó videos e imágenes del concierto del 21 de febrero que se realizó en Salt Lake City, Utah, para subirlo a un canal de YouTube llamado Mad For Life Music, que incluso se estaba popularizando más que las mismas canciones de Bad Bunny. Según información de la revista TMZ, Bad Bunny está pidiendo una cantidad exorbitante por los daños ocasionados a su carrera y a su persona. La revista menciona que está cobrando $150,000 dólares por cada video que Eric subió a la plataforma de YouTube. Es importante recordar que esta no sería la primera vez que Bad Bunny tiene altercados con alguno de sus fanáticos, ya que en años anteriores también se vio involucrado en una agredición con una chica cuando le aventó al celular por querer tomarse una fotografía con él, y hace unos meses explotó con los internautas por apoyar una canción realizada con inteligencia artificial. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba hexagdl y en todas partes. Ponte Hexa. ¡Gracias por ver el video!